Entonces acá vuelvo a la pregunta, ¿por qué hay tanto odio y tanto rencor? ¿Por qué hay tanto espíritu de venganza, de sometimiento? ¿Por qué tanto? Que no lo hubo nunca, no lo hubo nunca. Y aquí empieza la parte escatológica, la parte religiosa, donde empieza la cosmovisión de aquellos que dominan el epicentro del mundo, que en este caso serían los anglosionistas. Y digo los anglosionistas porque la city de Londres no se puede dejar afuera. Y entonces ahí es cuando vuelvo a mi base académica, histórica, y me pongo a estudiar muy seriamente el tema de esto del odio. Es una cosa emocional, no soy psicoanalista, no vengo por ese lado. Y encuentro que realmente hay un odio sistemático en la elite que domina el mundo occidental hoy, que son los anglosionistas. ¿Y por qué digo los anglosionistas? Porque en los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a la elite norteamericana, la anima, la mueve, también un espíritu de supremacismo, de elitismo. Y uno entonces ahí indefectiblemente tiene que irse a la Biblia y al Antiguo Testamento, porque ellos lo invocan permanentemente. Y lo invocan y apelan a ello. Y bueno, uno cuando empieza a analizar el discurso público es cuando uno se encuentra con el judaísmo. Y en mi caso personal se dio por las vueltas de la vida, que yo estuve casado con una mujer judía, tengo una hija judía, y una familia maravillosa a la cual tengo mucho cariño y mucho respeto, que no son ni fanáticos religiosos, ni prosionistas, ni nada de eso, pero que de alguna manera me fui familiarizando con ese mundo, que es un mundo muy cerrado, es un mundo que nadie estudia hebreo en el mundo, salvo los judíos que quieren ir a Israel, y muchos de ellos ni siquiera lo hablan. Investigando esto, descubrí una cosa que yo no soy ningún genio. Uno lee la Biblia, lo que pasa es que nadie la lee sistemáticamente, y lo que llama la atención del Antiguo Testamento, es decir, el compendio, la Torá, sobre todo, que es la que emulan y respetan los judíos, está llena de odio, está llena de rencor y de venganza y de espíritu de destrucción. Ese Dios que rige la vida de los judíos, sobre todo con el Talmud, ese Dios, ese Yahvé, les vive diciendo a los judíos desde hace 3.000 años, por lo menos, que tienen que vengarse, que tienen que aprovecharse, que tienen que engañar, que tienen que... Y en base a que son el pueblo elegido. Entonces, como son el pueblo elegido, y por consiguiente son las razas elegidas, raza, uso bien el término, la raza elegida, que están por encima de los demás, además se lo dice textualmente en el Antiguo Testamento, no hay que inventar, esto no es un complot. Le dice que tienen que gobernar a los demás seres humanos, usarlos como esclavos, y que llegará el momento, cuando llegue el Mesías, en que el mundo se dará cuenta que ellos están hechos para gobernar el mundo. Y en ese espíritu se fueron forjando estos países, allí fue un momento, no es un momento, es un proceso, de fusión entre el puritanismo extremista inglés, que lo encarnaba... Cecil Rose. Claro, Oliver Cromwell, allá en el siglo XVII, junto con esos marranos salidos de España, instalados en Ámsterdam, allá por 1650, dieron esa fusión, crearon, inventaron, fundaron la City de Londres, y fue un cóctel explosivo que desde entonces ha contaminado, ha contaminado la cultura, sobre todo occidental, ha contaminado, y nos ha hecho creer esto de que el hombre es un lobo para el hombre, el individualismo más extremo, estamos hechos para hacernos daño, tienes que ganar y tienes que aplastar, o sea, nada que ver, nada que ver con lo que tendría que ser la esencia humana, es decir, el espíritu de cooperación, de encuentro, de mancomunar energías, de mancomunar capacidades, todo lo contrario, y nos han convencido en Occidente, y digo culturalmente, moralmente, de que ser malo está bien, o es normal, y que todos tenemos que ser de alguna manera malos, no digo en términos más individuales, estoy refiriéndome sobre todo a las élites, y que estamos en este mundo para luchar y combatir unos contra otros, y eso es falso, eso es absolutamente falso.